¡Buenas noches, Getafe! ¡Buenas noches, Cultura Inquieta! ¡Buenas noches, Cultura Diversa! Hoy, 28 de junio, vamos a leer un manifiesto por los derechos de las personas LGBTI. Hoy, 28 de junio, se cumplen 50 años de las revueltas de Stonewall, surgidas después de la redada de madrugada en el local Stonewall Inn. La reacción de las personas allí presentes, que no defendían otra cosa que la dignidad de las personas, ha dado origen a lo que hoy conocemos como nuestro orgullo LGBTI. Han pasado 50 años y seguimos saliendo a la calle, seguimos concentrándonos porque los derechos humanos, ya recogidos en la Declaración Universal de 1948, aún no se están cumpliendo en muchos países del mundo. Se han realizado muchos avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTI. ¿Pero es esto suficiente? Al preguntarnos esto, nos damos cuenta de que no. La igualdad no solo debe estar en las leyes y sobre el papel, sino también en el día a día. Las leyes tienen que dotarse de recursos y medios que garanticen su aplicación. La igualdad debe ser real y efectiva. No podemos relegar nuestras vidas y la de nuestras compañeras, compañeros y compañeres del mundo a una semana al año y a propuestas políticas que nunca se cumplen. La importancia del respeto a la diferencia. Reivindicamos la diferencia porque es la única manera de demostrar que somos y existimos. Somos personas y como tal existimos. Educar en la diferencia, en aquello que nos hace únicos, únicas y úniques, es la única manera de conseguir una igualdad real. No somos bichos raros. Amamos, sentimos y somos personas al igual que tú, al igual que el resto de la sociedad. Con independencia de raza, orientación sexual, identidad de género, religión, idea política. Somos personas y como tal exigimos nuestro derecho a poder ser, sentir y amar sin que nuestra vida corra por ello peligro. No nos vale ya la tolerancia. Queremos respeto. Queremos igualdad. No vamos a conformarnos con la falsa promesa de la tolerancia, que por sí implica una desigualdad. Queremos respeto. Queremos igualdad. Queremos que nuestras vidas y derechos tengan el mismo peso e importancia que los del resto de personas. Muchas personas han sufrido en nuestro país por la ley de vagos y maleantes, que nos criminalizaba solamente por amar a la persona que no era políticamente correcto. Ahora que nuestro país avanza, no podemos dejarnos llevar por discursos de odio, sino que es el momento de tender la mano a todas aquellas personas que están llegando a nuestro país en busca de un espacio seguro en el que puede ser, sentir y amar en libertad. Porque sus países de origen criminalizan al colectivo LGTB y donde sus vidas corren peligro. Nuestros mayores celebraron con orgullo cuando aquel 26 de diciembre se produce la derogación de esta norma. Veían un gran paso hacia la igualdad. Sigamos el ejemplo de nuestros mayores, que presionaron para la derogación de esta ley criminalizadora. Y avancemos juntas para conseguir todos los derechos y mejoras que aún nos quedan por conseguir, por nosotras, pero también por las que están tras las fronteras o en los CIES. Nuestros mayores no se rindieron cuando sus compañías eran encarceladas por ser lesbianas, gays, bis o transexuales. Nosotras no podemos hacerlo tampoco. Muchos pudieron salir del armario y salieron a festejar este avance. ¿Por qué hacemos que nuestros mayores vuelvan a los armarios? Necesitamos que las residencias también sean sitios seguros, que se pueda vivir en ellas con libertad y en igualdad. No obliguemos a los que tanto lucharon para que hoy podamos disfrutar de nuestros derechos tengan que vivir con el yugo de volver a negarse a su realidad. No olvidemos a las personas migrantes, a las personas desplazadas, a las que solicitan asilo, a todas las personas que se ven obligadas a dejar sus países de origen para poder vivir dignamente y en libertad. En el mundo las personas LGTBI son perseguidas en más de 70 países y pueden llegar a ser condenadas a muerte en 8 de ellos. Getafe, la Comunidad de Madrid y España, debe seguir siendo referente a nivel mundial en defensa de la igualdad y de colectivos LGTBI+. Aquí debemos seguir trabajando con la igualdad y apoyar a otras personas que se ven desplazadas. El 28 de junio del año pasado, el Gobierno Nacional declara ese día, Día del Orgullo Gay. Recordemos, no es orgullo gay, es orgullo LGTBI. Es el orgullo de las lesbianas, de los gays, de las bisexuales, de las personas trans y de las personas intersexuales. Es un orgullo de todas y de todos. No queremos más discriminaciones por razón de orientación sexual ni de género. Por otro lado, el Congreso Nacional debe aprobar de una vez una ley de defensa de los derechos LGTBI. Una ley que no discrimine a nadie por orientación sexual o género. Una forma que no distinga por nacionalidad o lugar de nacimiento. La que la mayoría de los partidos se han comprometido hace ya más de un año. Pero no queremos meras promesas. Queremos que se plasme en ley y se dote de efectividad. Llevamos dos años desde que la Comunidad de Madrid ha aprobado dos leyes muy importantes en las que reconocen los derechos a las personas LGBTI y a las personas trans. Sin embargo, debemos dotar de presupuesto estas normas para que no queden en papel mojado. Muy bonitas están en el papel. Pero queremos que esa realidad sea efectiva. No queremos ni un paso atrás. No cederemos en el respeto a nuestros derechos. No permitiremos que avasallen los derechos humanos. No permitiremos que el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid retroceda ni un APC. Los derechos humanos son derechos de todas y de todos. Y estamos aquí para defenderlos. En el año 2018 se han registrado más de 300 agresiones al colectivo LGBTI+. En la Comunidad de Madrid. Y al menos tres de estas agresiones han sido en Getafe. Seguiremos defendiendo que Getafe es una ciudad diversa que hacemos entre todas y todos. Getafe deberá seguir siendo referente en igualdad y diversidad. Debemos implementar la resolución aprobada en el Pleno del año pasado a favor del colectivo trans. Debemos seguir trabajando en el día a día por los derechos humanos, por la igualdad y por el bien de todas las personas que habitan o pasan tiempo en nuestro municipio. Por eso decimos alto y claro los derechos humanos, los derechos de las personas LGBTI son derechos humanos. Ni un paso atrás, ni armarios, ni olvido. ¡Getafe tiene orgullo! jajajajajajajajajajajajaja amor con las manos en el aire. Da igual el sexo, da igual la raza. Que gana uno, haga el amor con quien le dé la gana. ¿Sí o qué? Y vamos.